Bueno, acá gentilmente con Jerez Silva que está esperando y bueno, decíamos fuera del micrófono Luis que los mató ese gol tan tempranero, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos mató, nos descompaginó, habíamos salido con una idea de juego, después del gol tan tempranero, también el segundo, creo que nos descompaginó y nos cambió la idea. Creo que en el primer tiempo intentamos estar tranquilos, por ahí tuvimos varias ocasiones como para, bueno, hicimos el 2 a 1, pero por ahí para empatarlo y creo que el segundo tiempo ya con la ansiedad de querer empatarlo, creo que enseguida que salimos a la cancha, estuvimos muy imprecisos en el último pase. Uno imaginaba en el segundo tiempo con el gol de Garro que se lo iban a llevar por delante a Banfield, sin embargo no fue así, me parece que le faltó el último pase, la claridad en los últimos metros como para tratar de empatarlo, ¿no? Sí, sí, seguro, así fue, creo que lo teníamos que haber llevado por delante, quisimos salir a hacer eso, no nos salió, no estábamos finos con la pelota en los pies, así que bueno, más que nada fue eso, no tuvimos precisos y no pudimos llevar la igualdad y estábamos con la ilusión de que quedaron con los 3 puntos acá. ¿Es un paso atrás esto, digo, en esta nueva etapa de Gainse, no haber podido sumar de local? Y un paso atrás, pero bueno, también de esto se aprende, creo que en todo momento por más que no estábamos finos, intentamos hacer lo que él nos dice, nos salió bien, pero bueno, creo que el equipo tuvo mucha entrega. Jerez Silva, gracias. No, gracias a usted. Gracias.